Dios tiene algo mejor para ti. Cuando Él quiere transformar tu vida, te va a quitar prácticamente todo. Te va a quitar amigos que no convienen, amistades que no edifican, planes que no vienen del corazón de Dios. Te va a cerrar muchas puertas y te va a quitar proyectos por los que habías trabajado muchos años. Y en algún momento te vas a sentir solo, con las manos vacías, sin saber qué hacer con tu nueva realidad. Pero es allí cuando Dios, al verte vacío, Él va a comenzar a darte todo lo nuevo que Él tiene para ti. Recordarás el pasado y tu miseria como aguas que pasaron, y la vida te será más clara y nítida que el mediodía. Recuerda que si Dios te quita algo, es porque te quiere dar un nivel mucho mejor, y si te quita todo es porque te quiere dar cosas que jamás pensaste tener en la vida. Y cuando eso suceda, nunca olvides a las personas que te ayudaron en los peores momentos, pero sobre todo, nunca olvides que eres de Dios, que te quitó pero para darte tantas cosas y privilegios que nunca pasaron por tu mente. Recuerda que eres de Él, que Él te ama, y que todo lo que tienes y todo lo que haces, tú se lo debes a Dios.